Me levanté de la mitad de la noche y vi a Clara observándome desde la puerta. Ese siempre fue un hábito común en ella. El sonambulismo no es su culpa. Pero esa noche fue diferente. Había algo oscuro en su mirada, como si no fuera ella misma. En la cena traté de hablar con mis padres, convencerlos de que había algo extraño, algo malo con esa niña que decía ser mi hermana. Pero por supuesto, no me creyeron. La situación no mejoró. Incluso me llevaron al psiquiatra. Registraron todo lo que me pasaba y me trataron de demente. Dijeron que padecía de un trastorno que provocaba que imaginara que mi hermana había sido reemplazada por otra. Debí imaginar que iban a hallar la manera de culparme a mí. Sabía que había solo una cosa que podía hacer para encontrar la cálida. Algo de lo que solo yo me podía encargar. Antes de que amaneciera, salí al jardín y excavé tan profundo como mi fuerza me lo permitió. Finalmente, hallé lo que estaba buscando. El cajón en que habían enterrado a Clara, semanas atrás, estaba abierto. La puerta tenía arañazos por dentro. Supongo que esa niña sí era mi hermana después de todo. El cajón en que había sido reemplazada por la clave. El cajón en que había sido reemplazada por la clave. El cajón en que había sido reemplazada por la clave. La puerta tenía ahora. Gracias por ver el video